Lo quiere mi primo, se llama de los quinientos novillos, pariente Cuando salimos de crianza Con la fuerte novillada, ay que trabajos pasamos Con aquella guerra de mañana Quinientos novillos serán Cominitos muy livianos No los pudieron parar Entre veinte americanos En los llanos de palomas Su soldón caro bragado Esca por alolazón En su caballo en el nado En la hacienda del Perú Se soldó un fuerte aguacero Para poderlos parar Le formamos tiroteo La moja de un vaquero Le pregunta al caballero 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 ¿Qué razón me da de mi hijo? ¿Qué razón me da de mi hijo? Que no lo he visto llegar Señora, si le dijera Señora, si le dijera Se pusiera hostia a llorar Su hijo lo ha matado Su hijo lo ha matado un tono En las trancas de un corral Ya con esta me despido Ya con esta me despido Ya me tengo que marchar Estos versos los confusos Billy Barrio, Incapora Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias!